El hospital Nuestra Señora de Sonsoles da un paso más y ya realiza operaciones de reconstrucción mamaria, todo en una sola intervención para que la paciente no tenga que volver a pasar por quirófano después. La primera mujer intervenida en el complejo hospitalario se llama Josefina Pérez y nos ha contado su historia junto a los profesionales. Buenas tardes Ávila y provincia, ¿cómo están? Es lunes 20 de mayo y a esta hora la información llega a la 8, Ávila. Vamos con titulares. Comienza la última semana de campaña electoral y atrás queda un fin de semana en el que el PP celebraba su mítin central. El PSOE aprovechaba estos días para hacer balance del Ecuador de campaña, al igual que Ciudadanos, que ya hoy ha hecho también su análisis de estas jornadas de carrera electoral. Izquierda Unida ECO ha hablado de remunicipalización de servicios y UPyD ha propuesto 46 medidas en torno al urbanismo de la ciudad. Es el duodécimo día de campaña. Última junta de gobierno ordinaria en la diputación provincial en esta legislatura. Un día en el que se ha transferido a los ayuntamientos más de un millón y medio de euros para gasto corriente y se han comprobado dos convocatorias de empleo público con 42 puestos para el ámbito sanitario, pero hay más, luego se lo contamos. Y también nos quedamos con algunas de las imágenes que nos deja el fin de semana. Medio millar de personas se concentraban en la tarde del sábado en el Paseo del Rastro para decir no a la mina en la Sierra de Yemas cuando se cumplen dos años desde que se creara su plataforma. Creen que este momento electoral es cuando hay que salir a la calle para hacerse oír por el futuro de su territorio. Y también mirando a la provincia, Ornitocil ha cerrado su segunda edición consolidada como un referente en la ornitología de Castilla y León. La feria dedicada a las aves con base en el Herradón ha atraído el interés de cientos de aficionados y muchos expertos de toda España durante este fin de semana. Un fin de semana malo en lo deportivo. Porque la cultura del Deportivo Cebrereña se ha despedido de tercera división al perder ante el Numancia B por dos goles a tres. Los verdiblancos rozaron el milagro ante el cuadro soriano que finalmente se llevó la victoria y con ella el billete para ser equipo de playoff. De esta manera los cebrereños descienden al regional de aficionados, aunque eso sí, con la cabeza alta. Y también cerraba la temporada el Real Avila en la tarde del sábado en el Adolfo Suárez y lo hacía ante el Santa Marta, el que vencía por 3 a 1. Despedida con tantos para los de Jonathan Prado, en el que ha sido el último partido para muchos jugadores como encarnados. Es la imagen de esta jornada de lunes 20 de mayo. Cielos despejados y temperaturas que se han quedado en una mínima de 4 grados en la capital y 4 grados aunque negativos en la provincia. Ha sido en el puerto del Pico que ha registrado la temperatura más baja de todo el país esta pasada madrugada. Abrimos ya este tiempo de noticias y lo hacemos con página electoral. Pues cumpliendo el orden y los tiempos que nos marca la ley orgánica del régimen electoral, comenzamos ese repaso a la crónica política de mano del Partido Popular. Mítin central de campaña del Partido Popular este fin de semana. Ante unas 400 personas, el PP se presenta, dice, como un proyecto renovado y pide la confianza a los abulenses ante lo que califican como nuevos faraones o predicadores transfugas. Comenzaba el acto central de campaña del Partido Popular con la candidata a la alcaldía que abogaba por convertir Avila en una potencia obra alimentaria, apostando además por una ciudad de cultura, espacios verdes, con un comercio moderno y con la necesidad de mejorar las comunicaciones. Ayuntamiento, Junta, Estado, Unión Europea. Que abulenses del PP tengan peso en esas administraciones va a ser trascendental para Avila. En un acto en el que Sánchez Reyes aseguró que solo el PP puede afrontar los retos de futuro. Lo que no podemos permitirnos es una doble muralla en forma de peaje. Por eso vamos a tratar de obtener la bonificación del peaje de la autopista y vamos a trabajar por su eliminación. Y frente a ello, mensaje a los nuevos partidos. Avila necesita a los abulenses, no a nuevos faraones de promesa fácil, mano en el hombro y mirada condescendiente. También mensaje a los nuevos partidos del Cabeza de Lista a las Cortes. García Nieto aseguraba además que proyectos como el de radioterapia han sido impulsados por el Partido Popular como apuesta personal de Fernández Mañueco, al que dejaba claro que serán exigentes y reivindicativos para una provincia que tiene necesidades urgentes. Es el momento de apostar por las más desfavorecidas, para que crezcan más deprisa y se recorten esas diferencias. Un mítin en el que el presidente del Partido Popular, Carlos García, pedía confianza en la formación que lidera. Yo también orgulloso de vuestra ilusión, porque pueblo a pueblo, llamada a llamada, reunión a reunión, percibo esas ganas de trabajar, el empuje y esa manera sobre todo de afrontar los retos que tiene el Partido Popular de Avila. Era el candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León el que cerraba este mítin hablando de un proyecto renovado y con nuevas promesas para Avila. Se va a construir una nueva residencia para personas mayores. Es un compromiso también que asumimos desde el Partido Popular de Castilla y León. Fernández Mañueco se comprometió también a luchar por la eliminación del peaje o la A40 y al mantenimiento de Nissan en Avila, en un acto al que asistieron cerca de 400 personas. En un fin de semana en el que el Partido Popular nos deja también otras imágenes como estas. La del candidato a las Cortes de Castilla y León hablando de turismo, Miguel Ángel García Nieto plantea la creación de un plan estratégico de turismo rural, un plan de inspección turística y una oficina de congresos de ámbito regional en Avila, entre otras medidas. Mientras, la candidata a la Alcaldía de Avila ha presentado algunas de sus propuestas deportivas este domingo en un paseo por el perímetro de la muralla. Aboga por la promoción del deporte en espacios naturales y también por la práctica deportiva, al aire libre, entre otras cosas. Eso sucedió durante el fin de semana, pero ya hoy Sonsoles Sánchez Reyes ha hablado de posibles pactos tras el 26 de mayo. En la ruda de prensa en la que los populares han presentado más medidas de las 300 que componen su programa electoral, Sonsoles Sánchez Reyes ha hablado de posibles pactos respetando los resultados. Nuestro objetivo es conseguir una amplia mayoría el domingo y, sea el que sea el resultado que obtengamos, siempre hablar con todos. Es por eso que me extraña el oír a grupos que, sin siquiera llegar a las elecciones del domingo, sin siquiera leer los programas y cotejarlos, pueden decir que ya de antemano se cierran a pactar con el Partido Popular. Sánchez Reyes solicita la unidad respecto a los temas importantes. Los abulenses quieren que nos entendamos los políticos, quieren que lleguemos a consensos para lanzar este tipo de medidas y conseguir ser reivindicativos siempre, con una sola voz, ante todas las administraciones. Y respondiendo a Yolanda Vázquez. Anima a los abulenses a que no voten más de lo mismo, a que tengan la opción del cambio. Yo creo que la primera perjudicada, si los abulenses siguen a rajatabla este consejo, es ella misma. Porque ella comenzó en el ayuntamiento hace 16 años. Yo llevo la mitad. El Partido Popular señala que Ávila es una oportunidad y que sus ciudadanos tienen que ser el centro de todo. Y también en esta jornada de lunes, los candidatos del PP se han reunido con CONFAE en sus desayunos electorales. Una cita en la que ambas partes han coincidido en la mayoría de los temas, empezando por el plan Ávila 2020. Cualquier empresa, la que sea, que quiera trabajar en Ávila, sea lo grande o pequeña que sea, solamente con venir al ayuntamiento y decir, quiero trabajar en Ávila, nos volquemos para que eso sea así. Me congratula, sinceramente y mucho, poder llevar en nuestro programa electoral muchas de las cosas que ha pedido CONFAE. Tristemente, podemos hacer nada por los polémicos industriales ni nada por la industria de Ávila y traer empresas a Ávila si no asumimos todos el plan Ávila 2020. Pues ciñéndonos al orden y los tiempos que nos marca la ley orgánica de régimen electoral para la información ligada al 26 de mayo, hablamos ahora del Partido Socialista. En el ecuador de la campaña electoral, la candidata socialista a la alcaldía de Ávila, Yolanda Vázquez, ha hecho un balance positivo de la actividad llevada a cabo con los ciudadanos y también aprovechaba para desmontar algunas de las propuestas del Partido Popular. Yolanda Vázquez se muestra satisfecha del trabajo realizado a pie de calle en estos días de campaña, una posición que les ha servido para darse cuenta de la receptividad de los vecinos hacia sus propuestas y para observar, según la candidata socialista a la alcaldía, que la ciudadanía quiere un cambio. Hay un clamor generalizado de la necesidad de dar un portazo a estos 30 años de lo mismo en la ciudad de Ávila. La gente está harta, está harta, lo decíamos en la presentación de la candidatura, y quiere hacer borrón y cuenta nueva. Se ha referido también a las 20 medidas planteadas por el Partido Popular para la ciudad. 20 mentiras, afirma Vázquez, que ha ido desmontando cada una de ellas. Es sorprendente que hable de un plan de mantenimiento integral de la ciudad, cuando en los ocho años que ha estado en el Gobierno, a la vista está de todo el mundo cómo se encuentra la ciudad, sus calles, sus plazas, sus aceras, la falta de accesibilidad, la movilidad en algunos casos imposible, o que hable de industria sin saber siquiera cuántas parcelas tiene el Ayuntamiento a su nombre y poderlas poner en condiciones ventajosas en el mercado. Pero finalizaba su balance recordando que su partido lleva 140 años defendiendo a Ávila y a los abulenses, reclamando así también su vocación municipalista. Y ya esta tarde ha sido la diputada electa por el PSOE de Ávila, Margarita Robles, también ministra de Defensa en Funciones, la que se ha sumado a la campaña del PSOE en nuestra capital. Margarita Robles ha agradecido la confianza depositada en ella por los abulenses en las pasadas elecciones generales, agradecimiento que ha realizado en su visita para apoyar a las candidaturas socialistas. Ávila es una ciudad preciosa, Ávila es una maravilla, pero todo el mundo sabe que falta muchísimo para hacer y que tantos años de gobierno del Partido Popular han dejado a Ávila en una situación de abandono. Robles ha asegurado que una de las primeras medidas que llevará a cabo el Gobierno es la visita del ministro de Cultura para tratar la situación del Palacio de los Águila. A las medidas en materia de patrimonio y turismo también se ha referido Yolanda Vázquez. No ha habido una planificación, la última estrategia finalizó su vigencia en el año 2017 y el equipo de gobierno del Partido Popular no ha puesto en marcha una nueva y se ha limitado, como digo, a esos eventos ya consolidados. De esta manera, la candidata a la alcaldía propone crear una estrategia turística y además hacer accesibles todos los monumentos de la ciudad y revitalizar el centro no solo enfocado al turismo, sino también a sus vecinos. Hablamos ahora de ciudadanos. Pues como les decimos, es el turno para Ciudadanos y hablamos ahora de su candidato a la alcaldía por Ávila, Carlos López. Se han reunido en este fin de semana con agrupaciones de vecinos de San Nicolás y Biconociano-Obrieva. Tras su encuentro, el candidato a la alcaldía ha afirmado que los mismos impuestos tienen que tener los mismos servicios en relación a los barrios de la ciudad y los anexionados. En este sentido, Ciudadanos apuesta por crear un ayuntamiento al servicio de todos los abulenses a los que están escuchando también durante esta campaña. Nos piden un cambio, un cambio sensato, con cabeza, con moderación y sobre todo prometiendo cosas que podamos hacer sin subir los impuestos y haciendo una gestión mucho más eficiente del ayuntamiento. Los abulenses nos piden que no se merecen otros cuatro años de gestión tan nefasta del Partido Popular. Y es ahora el turno para Izquierda Unida-Ecuo. La coalición Izquierda Unida-Ecuo sigue hablando de remunicipalización de servicios públicos y es que precisamente abogan por ello para luchar contra la precarización laboral. Los candidatos de esta lista han recordado que ya se han perdido los servicios de limpieza, la iluminación y el agua, así como el futuro parking de caravanas que nació de una propuesta de esta formación. Además, en este primer acto de campaña celebrado en el Centro Polivalente Sur, su cabeza de lista, Laura García, ha destacado las potencialidades de Ávila. Pues seguimos, ya lo saben, cumpliendo el orden y los tiempos que nos marca la Ley Orgánica de Régimen Electoral y ahora conocemos más propuestas de Ávila, Progreso y Democracia UPyD. 46 medidas en concreto propone esta formación política ligadas a temas de urbanismo. Lo que persiguen es terminar con el modelo especulativo y desaforado de construcción de viviendas del Partido Popular. De esta manera, Ávila, Progreso y Democracia apuesta por un urbanismo amable, participativo y sostenible, económica, social y medioambientalmente hablando, convertirla en un todo. Y ya cerramos ese repaso. Los partidos que tienen representación por Ávila, en este caso, con Trato Ciudadano. Trato Ciudadano quiere que los ciudadanos también participen de las propuestas que llevan a su cita con las urnas. En este caso, a través de las redes sociales, se pueden marcar cuáles son las prioridades para los avulenses. 22 alternativas, 22 propuestas, publica en sus redes sociales Trato Ciudadano para que los avulenses indiquen sus cinco más prioritarias. Entre estas medidas, destaca una carta de derechos y responsabilidades de la ciudadanía, un plan de movilidad sostenible y arus en distintos barrios de la ciudad, sin olvidar la industria o los recursos naturales. Pues dejamos a los partidos políticos, aunque también miran a esa cita con las urnas desde los sindicatos. Comenzamos por Comisiones Obreras, que ve absolutamente imprescindible introducir en el debate electoral la situación del personal municipal. Este sindicato ha solicitado a los partidos que se posicionen en relación a los temas pendientes de la gestión de los recursos humanos en el Ayuntamiento, como son la aprobación de la RPT o la consolidación de empleo y cobertura de plazas vacantes. Por su parte, UGT hace un llamamiento al voto para detener el discurso de odio, el machismo y la LGTBI-fobia. En España se han registrado más de 600 incidentes y delitos de odio por motivo de orientación sexual y expresión e identidad de género. Por ello, instan a los ciudadanos a que en las próximas elecciones expresen con su voto un no rotundo a aquellos partidos políticos que difunden mensajes de odio. Lunes 20 de mayo, a partir de las 9 y media de la noche, entrevista a Laura García, candidata a la Alcaldía de Ávila por Izquierda Unida EQUO. Y a las 11 de la noche, entrevistamos también a Carlos López, candidato a la Alcaldía por Ciudadanos. Campaña electoral en la 8 Ávila. Pues dejamos la crónica política y nos vamos hasta las instituciones porque, a pesar de esa campaña, continúa el día a día institucional. Hoy en la Diputación se ha celebrado la última Junta de Gobierno ordinaria de la legislatura. Visto bueno a dos convocatorias de empleo público para trabajadores interinos, se trata de cubrir 40 plazas de auxiliares sanitarios y dos ATS diplomados en enfermería para el Centro Residencial Infanta, Selena y Cristina. De esta manera ganaremos en estabilidad, tanto para los trabajadores como para la dirección del centro. Una Junta de Gobierno en la que se ha dado luz verde a llevar a cabo la transferencia hoy mismo de millón y medio de euros destinados a los diferentes ayuntamientos de la provincia para sufragar el gasto corriente. También se han aprobado las bases de numerosas convocatorias de subvenciones, entre ellas 240.000 euros para obras de mejora de centros educativos o 600.000 para el arreglo de caminos agrarios. Por otro lado, se han validado diversos convenios. Destacan los 20.000 euros para Fávila o los 50.000 para la Asociación Cultural Abulaga en el marco del proyecto de Museo Abierto Terra Levis para poner en relieve los restos arqueológicos de la Sierra de Ávila y el Valle Ambles. Esperamos que se pueda extender igualmente a otras zonas de la provincia, pero fundamentalmente lo que se trata es de que esos recursos estén accesibles a los visitantes sin necesidad de acudir a un espacio museístico ni nada parecido, sino en el propio entorno. Además, se ha aprobado la norma reguladora del stand de Ávila Auténtica en las ferias que se desarrollan en la provincia y han quedado certificadas obras de carreteras por valor de 175.000 euros. Una Junta de Gobierno en la Diputación que es la última con carácter ordinario de esta legislatura. Orgullo por haber podido trasladarles durante estos cuatro años los acuerdos en este órgano provincial. Ha sido un honor para mí desempeñar la labor de portavoz del equipo de Gobierno en Diputación. Y es que ya en junio la Diputación estará en funciones, por lo que la Junta de Gobierno no tendrá carácter ejecutivo. Y ahora nos vamos a la calle, en concreto hasta el Paseo del Rastro, porque alrededor de 400 personas se concentraban este sábado en dicho lugar en contra de las minas a cielo abierto. Convocados por la plataforma No a la Mina en la Sierra de Yemas, los asistentes con camisetas reivindicativas y pancartas en mano mostraban su rechazo a los proyectos mineros al canto de que sí, que no, que nuestra sierra, que no nos la toquen. Precisamente ahora, que es época de elecciones, porque es cuando hay que salir a la calle y hay que dejar ver cuáles son nuestras inquietudes. Entonces, nuestra inquietud principal es que no nos pongan una mía aquí mismo, en la Sierra de Yemas, que la tenemos enfrente, y bueno, es un acto festivo. Critican la reciente modificación de la Ley de Urbanismo, que aseguran dar rienda suelta a proyectos mineros como este de la Sierra de Yemas, que afecta a numerosas localidades y también dañaría la capital. Echaron para atrás, entre otras cosas, el proyecto de la Sierra de Ávila, porque era suelo protegido. Entonces, ¿qué han hecho? Pues desproteger el suelo. Entonces, así, ya una cosa que se quita del medio. Esto es un varapalo para nuestro medio rural. Van a poder hacer lo que quieran. Le han quitado potestad a los ayuntamientos y a las diputaciones que tenían la potestad de decidir si se hacía o no se hacía en su suelo. Un acto en el que esta plataforma se ha visto respaldada por otras de la provincia y también por numerosos representantes políticos presentes en él. Se lo contábamos al inicio de este tiempo de noticias. El hospital Nuestra Señora de Sonsoles da un paso más y ya realiza operaciones de reconstrucción, mamaria, todo, en una sola intervención para que el paciente o la paciente, en este caso, no tenga que volver a pasar por quirófano después. Tras años de esfuerzo, el Complejo Asistencial de Ávila ofrece a aquellas mujeres con cáncer de mama y, dependiendo de cada caso, la posibilidad de reconstruirse el pecho afectado en una sola intervención. El objetivo también se centra en humanizar la asistencia. Dado que son situaciones en las cuales hay mucho impacto emocional, del diagnóstico y la intervención, pues todo hecho facilita un trato muchísimo más cercano. Dos profesionales sanitarios del Servicio de Ginecología se han formado en la reconstrucción inmediata de mama y, en marzo de este año, han realizado la primera operación de estas características a Josefina Pérez. Ella fue informada de que era nuestra primera intervención, pero como es una paciente estupenda y muy animada, pues decidió que sí, que prefería hacérsela aquí, aunque fuera la primera. Bueno, por supuesto, venía una persona de experiencia a hacerla, pero decidió que sí, con tal de no salir fuera. Y este yo creo que es el sentir de muchas de nuestras pacientes. Y Josefina no lo dudó. Cuando me dijeron que me lo podían hacer aquí y que me lo iban a reconstruir, me iban a dejar mi pezón también, todo, pues muy contenta. Porque en todo momento se ha visto respaldada por todos los profesionales sanitarios. No sé cómo agradecerlo, ni cómo dar las gracias a todos, porque se han portado muy bien. Muchas gracias a todo el hospital, a todos, porque se han portado conmigo muy bien, muy bien. Palabras de agradecimiento que sirven de mucho de cara a las próximas intervenciones de reconstrucción mamaria que ya están previstas en el hospital. Cada año en España se producen 35.000 muertes súbitas o fallecimientos por paradas cardiorrespiratorias. Por este motivo, el AMPA del Colegio Diocesano, Asunción de Nuestra Señora, ha hecho entrega al centro de dos desfibriladores. De esta manera, unos 1.800 alumnos, así como el personal docente, podrán hacer uso de estos sistemas si son necesarios. Es mejor que no sea necesario, que no se utilice, pero si hay alguna necesidad, que esté allí para que las personas que van a ser formadas por parte de Fibir Ávila y por otros profesionales, pues lo utilicen. Un grupo de profesores va a recibir formación por parte de la empresa que ha suministrado estos desfibriladores y también un complemento previo que ya los profesores de secundaria con protección civil estamos siendo formados en primeros auxilios. Abrimos ya la segunda parte de este Tiempo de Noticias y lo hacemos con un apartado cultural. Comenzamos por nuestra capital con esta imagen que nos dejaba esta jornada de domingo. En torno a 300 alumnos de centros de educación primaria y secundaria de Castilla y León han protagonizado en Ávila el proyecto La música de las emociones pintando mundos. Una iniciativa que cuenta con el apoyo de la Consejería de Educación a través de su Dirección General de Innovación y Equidad Educativa y cuyo objetivo no era otro que emocionar al espectador a través de la música, la percusión y la expresión corporal de varias agrupaciones de colegios e institutos de la comunidad. La idea es que aquí vamos a empezar con qué mundo tenemos, qué mundo hemos creado, un poco pensando en el calentamiento global, en las guerras y luego cuando lleguemos al chico y ya saliendo de aquí el mundo que queremos pintar. Y ahora nos vamos hasta la provincia porque Ornitocil ha cerrado su segunda edición consolidada como un referente en Castilla y León. La segunda edición de Ornitocil no defraudaba a nadie. Con sede en el Herradón, La Cañada desplegaba sus recursos ornitológicos ante cientos de personas que han pasado por ella, con más de un centenar de actividades. La carpa principal la tenemos dividida en tres. Hay una parte que es de conferencias, hay una parte que es de expositores generalistas y otra parte que está dedicada a artistas de la naturaleza. Consideramos que los artistas de la naturaleza son parte importante de este mundo, que son los que divulgan y creemos que es importante que estén. Hay otra zona exterior que es una carpa para niños. Se trata de un gran escaparate para la región y para toda España. Ornitocil, en su segunda entrega, ha vuelto a suponer un gran potencial turístico para el Herradón y toda la zona y se consolida como un paraíso de las aves. Tiene 188 especies de aves en 48 kilómetros cuadrados. Hay en algunas provincias españolas que no tienen ese número de aves. Tenemos todas las grandes rapaces. Tenemos anidando, águila real y águila imperial. Tenemos paso de cigüeña negra que todos los años conseguimos verla durante bastantes días por aquí. Talleres para grandes y pequeños, concursos de pintura sobre aves, exposiciones fotográficas o salidas al campo acompañados por expertos para hacer avistamiento de aves, han completado esta feria referente ornitológico en Castilla y León. Es momento ahora para el deporte. Hoy, lamentablemente, en Tiempo de Deportes tenemos que hablar de malas noticias porque en la tarde de ayer la cultural deportiva cebrereña caía por dos goles a tres ante el Numancia B, lo que desencadena su descenso a la categoría regional de aficionados después de seis años en tercera. Era obligada una victoria si la cebrereña quería continuar en la tercera división. Salían al mancho a por todas y lo demostraban materializando el primer gol frente a la portería del Numancia B apenas transcurridos 20 minutos de partido. El tanto de Mario mostraba que era posible mantenerse. Teníamos que jugar con el alma y después con la cabeza. Las dos vertientes eran las que teníamos que utilizar porque sabíamos que si solo íbamos con el alma nos íbamos a equivocar en muchas facetas del juego. Y luego si jugábamos nada más con la cabeza y no le metíamos al mancho a un equipo con unas transiciones tremendas, pues no íbamos a estar a la altura de las circunstancias. Yo creo que en cierta medida o casi en toda la medida hemos estado a la altura de lo que se esperaba del partido. Acababa el primer tiempo con vientos favorables y un segundo gol de la cebrereña anulado. Sin embargo, el Numancia conseguía el empate a uno poco después de comenzar la segunda mitad. El empate a uno nos ha bajado un poco por la estima que teníamos de que estábamos a gusto, de que sabíamos que le íbamos a pillar en contra. El empate a uno ha sido la clave del partido. Ahí hemos tenido momentos de desajuste. Un choque con ritmo frenético. Los de Soria se jugaban el playoff. El segundo gol del Numancia no se hacía esperar. Sin embargo, los de Pepe García no se amilanaron y lucharon hasta el final. La mala suerte se cebaba con los cebrereños. Un penalti favorable a la cebrereña que supertiraba el palo y convertía el rechace, por lo que el gol no valía. Aún así, Pablo, juvenil de la zona norte, marcaba el empate a dos. Antes del partido solo tenía una cuestión. Era que cuando acabara el partido nos pudiéramos mirar todos a los ojos y tuviéramos la sensación de que, si no le hemos ganado, que le hubiésemos competido. Yo creo que todo el mundo lo ha visto muy a las claras que la cebrere ha competido contra un cuarto, contra un equipo de playoff. Sin embargo, el tercer gol del Numancia sentenciaba el partido a pocos minutos de su final. No pudo ser. Se han llevado yo desde el partido, pero el partido se podía haber decantado perfectamente para el otro lado. Creo que no hemos tenido suerte este año ni con el penalti del super que nos hubiese empatado el partido con muchos minutos todavía por delante. Jugadores desolados y un entrenador que ahora no se plantea nada. Yo ahora no estoy para pensar ni en próximas temporadas ni nada. Estoy para descansar. Hemos entrenado prácticamente cinco días a la semana. Largamente aplaudidos por la numerosa afición, abandonaban el campo los jugadores de una cebrereña que desciende a regional de aficionados. También despedía este fin de semana en casa la Liga el Real Ávila. Lo hacía ganando por tres goles a uno un Santa Marta repleto de suplentes que solo mostró un juego interesante al comienzo del choque. Conseguían así el objetivo de pelear por la victoria en un partido con poco público en las gradas del Adolfo Suárez y que puede ser el último con la camiseta encarnada para unos cuantos jugadores. No termina de estabilizarse el tiempo en nuestra provincia, aunque las temperaturas serán altas al norte. 24 grados en Madrigal de las Altas Torres y 23 en Arevalo con sol. Un sol que se cubrirá con las nubes en la capital, donde los valores se moverán entre los 20 y los 7 grados. De camino al oeste, más nubes y lluvia probable en Hoyos del Espino. En Candeleda y Arenas de San Pedro, cielos nubosos con máximas de 26 y 25 grados respectivamente. Panorama similar en la zona del Tietar, donde las temperaturas rozarán o superarán en la mayoría de los casos los 20 grados. 26 también tendrán en Sotillo de Ladrada. El Mercurio mostrará temperaturas altas en Alberche Pinares. En el Barraco, el Tiemblo, Cebreros y las Navas del Marqués, sol y nubes con mínimas por debajo de 10 grados. Por lo tanto, jornada de martes entre los 20 y los 7 grados, con presencia de nubes durante toda la jornada. Una nubosidad que nos acompañará durante buena parte de la semana. Las máximas superarán los 20 grados ampliamente. Pues con el tiempo nosotros nos vamos. Ya saben que la programación continúa ahora aquí en La Ochoa Vila. Gracias por estar ahí. Gracias por ver el video.